La policía vino por un aviso del 911 y los estaban esperando y cuando salieron vieron a la policía y dispararon. Dicen que los delincuentes intentaron refugiarse en las casas vecinas para huir de la policía. Sí, se fueron al lado, se fueron atrás hay un terreno, no, un terreno baldío, un terreno abandonado y se refugiaron ahí. Y después salieron por los techos y... creo que agarraron uno o dos, me parece. A uno porque aparentemente fue atropellado por un colectivo, ¿usted sabe algo de eso? No, lo que sé es que el colectivo atropelló una camioneta, en esa camioneta supuestamente era de apoyo a los chorros.